Saludos y bendiciones, les habla Moira Victoria, Clara y Vidente y Guía Espiritual. Bienvenidos sean todos una vez más a este espacio mágico, a esta unión que es un lazo de unión entre ustedes y yo. Gracias al Universo por permitirnos esta unión. Hoy les quiero traer un tema que les va a servir de mucho para aquellas personas que dicen que no tienen trabajo, que no encuentran un trabajo, hacen un montón de solicitudes por todas partes y los caminos están cerrados. A veces también personas que tienen sus negocios, no se mueve la energía en sus negocios y hay algunos otros tipos de bloqueos más, hasta cuando ya son empleados y pueden tener algún tipo de problemas en su trabajo, alguna contrariedad familiar, algo que está sucediendo. Vamos a abrir caminos ofreciéndole al niño de Atocha una velita azul todos los lunes. Aquí tengo una imagen del niño de Atocha, como ven es pequeñita, la saqué del altar que la tengo para enseñarles al niño de Atocha. Tenemos al Divino Niño, tenemos al Niño de Praga y también tenemos al Niño de Atocha. Este Niño de Atocha se considera a nivel espiritual muy bueno para abrir caminos cuando se sienten que los caminos están cerrados, que no se encuentra un trabajo, que las cosas no andan bien. Podemos pedir al Niño de Atocha que nos abra caminos y le ofrecemos una velita azul para el día lunes. También les recuerdo que les ofrecí que hicieran los días domingos un ritual a nuestro amado Arcángel Miguel para pedir también su protección durante toda la semana y que les vaya bien. Esta velita azul se le debe de encender a el Arcángel Miguel todos los domingos y si es posible en horas de la mañana, horas del alba, para que le puedan pedir. Este ritual está acá en nuestro canal también para que lo puedan practicar. Pero también al Niño de Atocha le ofrecemos una velita azul para que también nos ayude a abrir caminos y se hace el día lunes. Cuando hablamos del Niño de Atocha, estamos hablando de un ser espiritual que nos está abriendo caminos y que nos está ayudando a que estemos mejor cada día. Pero también el Niño de Atocha en otras religiones, como en la Santería, lo veneran también como Elewá. Elewá, que es para abrir caminos, pues también es una sincronización de Elewá a el Divino Niño de Atocha. Y también tenemos, por otro lado, a esta deidad que también es Ganesh. Muchísimas personas me han preguntado si esta figura de Ganesh, como tiene una figura un poquito así como desconocida para algunas personas, dicen que si esta entidad es buena o esta deidad para poderla venerar. Y también la deidad de Ganesh es para abrir caminos. Así es que igual también, si a ustedes les gusta Ganesh, saben que le pueden pedir los días lunes para abrir camino y también le ofrecen una velita de color azul. Si vamos a pedir a Ganesh, porque también se le pide para otras cosas, para el día lunes una vela azul. La imagen del Divino Niño de Atocha, si no la tiene, no tiene que preocuparse con solo de que usted encienda una velita de color azul a nuestro Divino Niño de Atocha. Ya usted está pidiéndole a él que le ayude a abrir sus caminos, que le ayude a buscar un trabajo. Puede coger una vela de azul de este tamaño o más grande, más pequeña, como quiera. Debe de escribir el nombre de la persona del pavilo hacia abajo. Su nombre, apellido. Si le alcanza y quiere escribir también con un palito, como les he enseñado, escribir una pequeña petición, quiero conseguir trabajo, quiero conseguir un empleo. Y sabe que esta petición se debe de hacer el día lunes con esta velita así tan simple. Si usted quiere también ya venerar al Niño de Atocha para que le haga favores siempre, puede encenderle una velita todos los lunes de color azul. Le pone también flores, una copita de agua y le enciende su velita de color azul, pidiéndole que le repare un buen trabajo. También puede tener una petición por escrita y la puede poner también por ahí mismo donde pone su vela. Y cuando ya usted consigue un trabajo, queme esa petición y dele gracias al Niño de Atocha, que ha conseguido un trabajo que es el que usted ha deseado. Es muy importante. Les recomiendo también la velita azul para el Arcángel Miguel, para que empiecen una semana de protección, guiados por esta luz linda, preciosa, divina del Arcángel Miguel. Quiero decirles que la mente positiva también ayuda mucho a nuestras peticiones. Cuando tenemos una mente preparada, programada para que nos vaya bien, para atraer también aquello que queremos es muy importante. Nos vamos a encender una velita y una petición al Niño de Atocha, esperando que nos ocurra un milagro sin nosotros hacer nada a cambio. Tenemos que tener una mente preparada, abierta también para recibir, para que cuando ya nos venga un buen trabajo, tenemos esa buena voluntad de empezarlo. Otra cosa también cuando las personas buscan trabajo, es que buscamos un buen salario. Tenemos unos cuantos días de no trabajar, y cuando tenemos un trabajo lo que queremos es un buen salario, porque tenemos una lista de todo lo que hay que pagar, de todos los gastos que hay que hacer, y bueno, cuando nos ofrecen un salario que no es el adecuado, lo que hacemos es sacar cuentas y decimos, pero con eso no me va a alcanzar. No se debe de ser así. Cuando tenemos una situación de no tener trabajo, que necesitamos este empleo, usted va a coger el empleo que le aparezca, no importa que no vaya a ganar mucho dinero. Lo que queremos es limpiar el camino, abrir los caminos, coger esta oportunidad de este trabajo que se nos ofrece, y por allí arrancamos para ir también subiendo escalones. No podemos ir con el primer escalón, el segundo y el tercero a la misma vez. Tenemos que empezar por el primer escalón para poder subir otros escalones más, y este trabajo que nos han ofrecido, quizás si no es el trabajo muy bien pagado, es la puerta para abrir el camino, para poder también subir a otros escalones, y llegar a tener un mejor trabajo, que es el que realmente nos conviene. Así es que el trabajo que le pueda aparecer, que sea aunque sea mal pagado, o el horario que a usted no le gusta, hágalo. Usted lo va a coger porque vamos a abrir caminos. Es una forma de comenzar a retar y abrir caminos, que nada ni nadie nos va a bloquear para no conseguir un buen trabajo. Hoy les traigo este ritual, como lo hagan el día lunes, para enseñarles que le pedimos a el niño de Atocha, para abrir estos caminos. Otras personas le piden a L.O.A. y le pueden pedir también a Ganesh, que vienen siendo también sincronizaciones, a el niño de Atocha, para abrir caminos cuando los caminos están cerrados, y las cosas no salen bien. Gracias a todos, y recuerden también que si me necesitan para algo, pueden buscar información en la página web. Ahí hay un teléfono que también, usted me puede escribir mensajes por WhatsApp, de donde quiera que esté. Usted puede escribir un mensaje, y con gusto cuando yo lea este mensaje, le voy a contestar. Si quiere una cita conmigo, a dónde se encuentra, cuál es su horario. También recuerden que yo estoy acá, en Miami, Florida, donde todo el mundo casi ya sabe, donde yo me encuentro. Y nuestro horario, pues también varía, dependiendo de donde usted se puede encontrar. Pueden dejar un mensaje, y con gusto les voy a dar contestación, lo más pronto posible. Por WhatsApp, pueden escribir sus mensajes. Pueden también entrar a la página web, y leer un poquito más. No adentren a la página web, solamente cogen el número de teléfono, y vamos ya a llamar. Porque es posible que estamos ocupados, y no le podemos contestar su llamada de inmediato. Pero si usted sigue viendo lo que hay escrito, y puedo mandar un mensaje, si puedo escribir un mensaje a Moira Victoria, yo les contesto apenas yo pueda, a la mayor brevedad posible. Así es que puede visitar la página web, para más información. Siempre les estoy dejando aquí los enlaces, para que vayan a esta página, y obtengan toda la información necesaria. Gracias a todos. Suscríbase a este canal, que también es su canal. Recomiéndoselo a sus amistades, a sus amigos, a las personas que usted ama, a las personas que usted también quiere ver bien. Recomiéndoles este canal, que puede ver aquí algún video, con algún tema, que quizás le pueda servir a esa persona. Así es que recomiende este canal, y usted también se va a sentir bien, porque cuando repartimos bienestar, somos una cadena, repartiendo bienestar, a todas las personas, que podemos ayudar en el camino. Así sean conocidas, o no conocidas. No necesitamos conocer a las personas, para ayudarles. Podemos también ayudar a una persona desconocida, que nos encontramos con una aflicción, y de pronto le decimos una palabra de aliento, que le puede ayudar mucho a esa persona, para sentirse mejor, en el transcurso del día, o en el momento, que usted pueda hablarle, a esa persona desconocida. Por eso a veces nos consideramos, también que somos como ángeles en la tierra, para poder también ayudar a otras personas, aunque no sean conocidas. Gracias por estar aquí, muchas bendiciones. Les traeré otro tema importante, que les dije, de el yin y el yang, ya mismo viene este tema, para que lo puedan practicar también. Les voy a traer meditaciones, para aquellas personas que dicen, que no saben meditar, vamos a comenzar a meditar también, aunque tengo muchos videos acá, anteriormente puestos en el canal, que también son de meditaciones. Muchas bendiciones para todos, les hablo Moira Victoria, Clara Evidente, y Guía Espiritual. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!